Una tormenta fugaz y feroz que llegaba a ser un pequeño tornado. Villa Seca de la Sagra vivía a última hora de ayer momentos de pánico. Fueron apenas cinco minutos, pero bastaron para dejar sin luz a parte del municipio, derribar casi 20 árboles y levantar cornisas y tejados. Así nos lo contaban los vecinos. Pues la verdad es que ha sido muy rápido, si es que han sido apenas dos minutos. No nos hemos dado casi cuenta, pero mucho ruido, mucho aire, las persianas retumbaban. Yo ha sido subir arriba a cerrar que tenía las ventanas abiertas y cuando he bajado ya estaban los árboles caídos, el contenedor volcado, las tejas que mi hija venía de la piscina corriendo por la calle, ya me ha dicho que se habían caído no sé cuántas del piso, que estaban cayendo. Ha sido en dos minutos, pero ha sido impresionante, la verdad. Pues nosotros estábamos en la piscina con los amigos y de repente se ha levantado un aire muy fuerte, muy fuerte. Al principio, nada, entre risas y eso, creíamos que era una nada, pero ya cuando hemos empezado a ver que se caían las ramas y un árbol se ha tronchado y todo, hemos tenido que salir corriendo y refugiarnos en los vestuarios. Y nada, la salida, se ha levantado muchísimo aire, muchísimo viento, y hemos visto que se caían hasta árboles encima de algún que otro coche que han dejado agolladuras y eso. Y nada, al principio un poquillo de susto, pero bueno, luego cuando se ha ido pasando poco a poco, pues nos hemos ido tranquilizando más, pero al principio la verdad es que bastante susto, porque caían las ramas y creíamos que nos podía pasar algo, pero bueno, gracias a Dios no ha pasado nada. Los mayores daños se debieron a la caída de un muro sobre el garaje de una vivienda que hirió de levedad a dos personas, padre e hijo. Otro molesto problema fue el desplome de una torre de la luz que quedó en este estado, dejando sin suministro a una parte importante del pueblo. Por suerte, en apenas una hora, el servicio quedó restablecido y no hubo que lamentar más daños personales. Salimos a dar una vuelta porque habíamos visto la violencia del aire, y entramos al 112, a Sercón, a la Guardia Civil, y ya fuimos viendo poco a poco por barrios lo que había pasado y empezar a trabajar y a recoger ramas, a quitar, y ya vamos a ir perdiendo también por el tema de la torreta que había caída de media tensión, y pues ya a trabajar y a ir limpiando y el protocolo más o menos de seguridad que se hace en estos momentos. Entre los vecinos aseguran no recordar nada parecido.